hola qué tal cómo estás pero hoy te encuentras bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en fugitivas donde estaremos viendo que darío estará reclamándole a frida diciéndole que si ella no hubiera entrado por esa puerta él jamás la estaría pues prácticamente dándole trabajo en el cual frida se siente bastante culpable por lo que está pasando diciéndole que por favor la perdone que ya no quería lastimarlo pero en realidad pues todo tiene que tener consecuencias por otra parte estaremos viendo que florencia está confrontando a vicente diciéndole que él la tiene que respetar y que no le esté diciendo que ella es una mujer de la vida alegre en el cual estaremos viendo pues que entre estos dos hermanos estará existiendo una rivalidad simplemente por lo que ha hecho con nicolás pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido y te deseo de que tengas un excelente día invitarte que te suscribas a este canal activas tu campanita notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre fugitivas y nos vemos en la próxima que estés muy pero muy bien no 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 Gracias.